¿Cuáles son los ejes que abordará la cartera de transportes y telecomunicaciones en este periodo? ¿Cuáles serán también aquellos proyectos de impacto inmediato que podrá percibir la comunidad? De estas y otras materias queremos conversar justamente con nuestra invitada, la Ceremia de Transportes y Telecomunicaciones de la región del Maule, Patricia Miranda. Bienvenidos, esto es Agenda Región. Gracias a ustedes por permanecer en la sintonía de Campus TV, la televisión digital de la región del Maule y también a nuestra invitada, Ceremia, bienvenida a Agenda Región. No, gracias a ustedes, aquí me siento lo que te conversaba, me siento como en mi casa porque en los inicios estudié agronomía, después civil industrial, no te voy a decir la época porque me van a sacar las cuentas de la cantidad de años, pero muy feliz de estar acá en Campus TV y ver que en mi universidad ha crecido bastante. Bueno, por legítimo derecho siéntase en su casa entonces. Sí, de todas maneras. Ceremia, ¿cuáles son los principales ejes que tiene que llevar adelante la cartera para este periodo? A ver, yo creo que nuestro ministerio tiene tres grandes ejes. Primero, yo creo que es enfrentar lo que es el transporte público, que sea eficiente, eficaz y seguro para la ciudadanía. Yo creo que eso nosotros hemos estado todo este año durante estos ocho meses, esta Ceremia ha estado principalmente abocada en ese tema y ya sea con un rol de fiscalización o con un rol de planificador. Entonces, como Ceremia, en el caso de las fiscalizaciones, controlando constantemente para que se cumplan de acuerdo a la normativa vigente, que es el decreto 212 y en el caso de la planificación de ver nuestra región como un todo, viendo cuáles son las zonas que tenemos zonas de déficit en transporte público o cuáles son las otras zonas que no tengo en el caso del transporte escolar, cuáles son esas zonas y de buscar los recursos. O sea, nosotros hemos estado en ese levantamiento en estos ocho meses para generar mayores recursos, ojalá para el 2015. ¿Y cómo ha sido el proceso de implementación de las medidas solicitadas por la presidenta Michelle Bachelet, justamente para el área de transportes y telecomunicaciones puntualmente aplicables a la realidad de la región? Mira, principalmente nosotros hemos estado, no solamente colaborando, porque una de las grandes áreas que nos dijo nuestra presidenta era el de apoyar al Ministerio del Servio, que ellos tienen lo que es la ciclovía. Son 190 kilómetros que nosotros en este periodo tenemos que cumplir y nosotros como Ministerio de Transporte tenemos los profesionales que han estado constantemente en conjunto con el Servio y los profesionales para poder actualizar estos diseños que te cumplan normativa estándar. Eso es por una parte. También el otro trámite, o lo que nos dijo nuestra presidenta, es decirle, ciudadanía, ustedes tienen que moverse de mejor forma dentro de las ciudades. Y para eso nosotros hace poco hicimos aquí, en esta misma universidad, un diálogo de promovilidad, donde levantamos estas consultas, tanto a los gremios, a la ciudadanía, para preguntarles cuáles eran sus necesidades. Y ahí surgen distintas iniciativas, como la que ustedes están viendo, que es la unidad operativa de control del tránsito, que es lo que significa mejorar el flujo de las personas, es decir, disminuir los tiempos desde su casa al trabajo o viceversa. Entonces, el ministerio, aparte de lo que es la ciclovía, de pensar en lo que es los ciclistas, también estamos pensando en los peatones y en los conductores y en general todas aquellas personas que ocupan las vías públicas. Otro proyecto de gran impacto en la ciudadanía es el proceso de chatarrización que se ha venido desarrollando paulatinamente con el transporte público. ¿Hasta cuándo se extenderá y particularmente en qué consiste esta iniciativa? A ver, este proceso o este subsidio de chatarrización es de mucha ayuda para los gremios, en el sentido que yo te estaba hablando, que es lo que nosotros queremos mejorar nuestro transporte público y como una ayuda, porque nosotros tenemos mucha ruralidad. Y en esa ruralidad hay mucha gente que trabaja día a día y que no tienen cómo poder renovar sus micros. Yo te hablo de la ruralidad porque son ellos los que se demoran más en renovar sus micros. Tenemos micros de 20 años y alguna más. Y está este programa donde el Estado le subsidia parte de esta compra, donde ellos y la plata puede ir entre 2 millones o 12 millones o más, dependiendo del vehículo que sale con respecto al que compra. Es decir, yo tengo mayor cantidad de dinero en el sentido de que si yo entro una máquina o saco una máquina vieja y entro una máquina nueva. Entonces, hay una página web que www.renueva-tu-micro, donde están todos los antecedentes necesarios que el usuario que quiere postular lo puede hacer. Y principalmente, ¿cuáles son los antecedentes? Se verifica que efectivamente el postulante sea el dueño del vehículo, se verifica que las condiciones del vehículo saliente estén inscritas en nosotros, que sea un transporte público, y después, en la segunda etapa, se verifican las condiciones del vehículo entrante. Ahora, ojo, eso lo paga, son platas del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, pero se depositan en el gobierno regional. Por lo tanto, son los consejeros regionales los que aprueban los recursos para renovar la micro. ¿Cómo se puede evaluar este proceso de chatarrización, este subsidio entregado a los empresarios del transporte público de la región del Maule, si pudiésemos hacer un balance preliminar? O sea, constantemente nosotros hemos estado renovando la micro. Hace poco nosotros tuvimos unas inauguraciones en la provincia de Curicó, donde los empresarios acogen muy bien esta iniciativa, ellos lo único que quieren es que sigamos, y en base a esa respuesta vamos a tener recursos hasta el 2020. Por lo tanto, si la evaluación hubiera sido mala o negativa, no hubiéramos tenido los recursos hacia el 2020. Por lo tanto, eso es un llamado a los empresarios que sigan postulando este programa, porque los recursos están asegurados hasta el 2020. ¿Y cómo cree que lo ha percibido el ciudadano, la persona que constantemente debe movilizarse en un transporte público? Sin duda que ha sido una... Estamos hablando, en el caso de Curicó, nosotros estamos hablando, micro, que son del año prácticamente, año 2013, que normalmente son las que están entrando, comparado a que estaban saliendo año 2002, o inclusive 2000. Por lo tanto, la mejora en la eficiencia, tanto en el rendimiento como en las condiciones de confort que tienen esas micros que están entrando, son sin duda de gran calidad. O sea, podemos olvidarnos ya de las micros de una sola puerta. Lo ideal todavía tenemos en los sectores rurales. Aún quedan, sí. Aún quedan. Y eso es lo que nosotros queremos de poder incentivar, juntarnos con los gremios de los sectores rurales. Muchas veces ellos no postulan porque no saben de este tipo de herramientas que tienen, no tienen acceso a internet. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que recurrimos? Recurrimos a los gremios, a los representantes legales. Y ahí, en conjunto con ellos, tratamos de reunir a todos los usuarios para poder explicarles que tienen este beneficio. Y eso es lo que nosotros queremos reforzar para el 2015, que efectivamente este beneficio está disponible para ellos y que para el 2020 todavía tenemos grandes recursos para que ellos puedan seguir postulando y renovando los micros. Esto por el lado de los transportistas. Pero también hay un amplio sector de la población que ha recibido un beneficio muy importante, como es el caso del subsidio al transporte rural. Cuéntenos respecto de esta importante iniciativa que ha permitido mejorar la conectividad de los ciudadanos de zonas alejadas de la región del Maule y que pueden tener las facilidades para poder hacer sus trámites y también tener una mejor conectividad. Efectivamente. Tú tomaste un punto que es súper importante. Como yo había dicho, que yo había estudiado agronomía en parte de base y después estudié ingeniería civil industrial, para mí es súper sensible lo que son las áreas rurales. Normalmente, cuando yo me encuentro con una seremía, aquí se distribuían los recursos de la zona aislada en forma, son 15 regiones, tanta plata te tocó. Este año solamente a nosotros nos tocó 75 millones para hacer conexiones de zonas aisladas, es decir, en lugares donde te llegaba el bus y de ahí si no llegaba a un sector, no tenían. Y la gente tenía que caminar ya sea 10 kilómetros, 5 kilómetros, porque no tenía un sector interconectado. Que es lo que nosotros hicimos, o lo que yo le mandé a pedir al equipo, equipo vaya a los sectores, vean cuáles son las zonas que no tienen transporte público, me hacen ese levantamiento y nosotros lo pedimos a nivel central para que esos recursos se puedan tener y tenerle conectividad a esas personas que están en zona aislada. Nosotros en este momento tenemos los 75 millones, queremos dar una apuesta para el próximo año que sean como base esos 75 y ojalá el doble. Entonces, eso es como nuevo porque nosotros no estamos a requerimiento, sino que vamos a buscar el problema. Y vamos a buscar el problema, hacemos el levantamiento y le pedimos la solicitud al nivel central de cuáles son nuestras necesidades y la ruralidad que nosotros tenemos. ¿Ustedes subsidian la locomoción? ¿Qué tipo de transporte puede postular? ¿La gente tiene que pagar alguna tarifa diferenciada? Cuéntenos un poco más respecto de aquello. A ver, efectivamente, va a depender del lugar, el tipo de locomoción va a depender del número de personas y es del lugar donde va. Pero normalmente, si hay un sector que hay que conectarlo, porque normalmente va un usuario o ya un empresario ese sector, nosotros le preguntamos al señor usuario, ¿usted quiere hacer esa diferencia, ese pedacito? Y el Estado, mediante cálculo de kilometraje y de las personas que va a trasladar, le saca un monto, se lo subsidia para que vaya a ese lugar. Las personas no significa que no tienen que pagar, sino que pagan lo que corresponde de acuerdo al tramo que ellos, en el lugar que donde van y el cálculo que siempre los empresarios hacen dependiendo del lugar. Ahora, si hay un sector que definitivamente no hay, desde una zona urbana a una zona que no hay tipo de transporte, ahí el Estado lo paga todo y le exige al empresario, y ahí se licita, le exige el tipo de vehículo dependiendo del número de personas que nosotros tenemos aisladas en un sector. Pero precisamente en aquellos sectores donde no hay ningún tipo de locomoción. Y esto claramente tiene un impacto positivo en los habitantes de estas localidades extremas de la región. O sea, principalmente nosotros tenemos ahora hace poco que adjudicamos Boyeruca-Bichuquén, donde no tenemos en ese sector, no había locomoción y ahora sí la vamos a tener, y esperamos, ojalá que en un mes más vamos a inaugurar ese sector con toda la ciudadanía. Estamos conversando con la Seremia de Transportes y Telecomunicaciones Patricia Miranda respecto de importantes temas del área de transportes y telecomunicaciones. Hemos abordado en profundidad en esta primera parte de nuestro programa lo que ha significado el subsidio de chatarrización que ha permitido a los empresarios del transporte público mayor, las populares micros, los taxibuses, poder cambiar sus máquinas por otras más modernas. De igual manera también, respecto de otra materia de alto impacto para los habitantes de las zonas más extremas de nuestra región, como es el subsidio al transporte rural. A la vuelta de la pausa vamos a conocer también otras novedades, como es el caso de la implementación de la unidad operativa de control de tránsito en las comunas de Curicó y Talca, y por supuesto otras materias destacadas del ámbito del transporte y las telecomunicaciones. Sigan con nosotros a una y más Agenda Región por Campus TV.